Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, fue desmantelada una banda que operaba en el norte de la capital. Se dedicaba a hacer el súper de una manera no muy amable en las tiendas de conveniencia. Mire de qué se trata esta historia. La policía capitalina los conocía como Los Bolseros. Eran una banda de ladrones de tiendas que están abiertas las 24 horas del día y que se dedicaban a robar principalmente al norte de la ciudad. Y les llamaron así por su forma de operar. Mientras uno amagaba con pistola al personal de la tienda y a los clientes, otros se dedicaban a guardar en bolsas todo lo que podían en solo unos minutos. Este es uno de los robos que cometieron en noviembre pasado. Uno de los ladrones se encarga de amedrentar al cajero con esta pistola, mientras que los otros se dedicaban a llevarse cigarros, vino, dinero y todo lo que cabía en las bolsas. Observe que incluso el hombre armado le quita sus monedas a la señora que esperaba comprar algo en esta tienda. Tras asaltarla, lo obligan a que se resguarde en un rincón, mientras ellos continuaban con el atraco. De pronto uno de sus cómplices alerta sobre la presencia policiaca. En segundos todos huyen de aquí. Y este es otro de los atracos. Lo cometieron solo un día después. Su forma de operar es la misma. Aquí otro más. En esta ocasión incluso obligan a que un cliente que ya estaba por salir regrese a la tienda. La Procuraduría Capitalina detuvo ya a cuatro de estos ladrones. Sus nombres. Luis Segura, Luis Covarrubias, Javier Tolentino y Aldo Sarza. Todos ya están presos acusados de nueve robos. Si usted los reconoce, denúncialos. Informó Carlos Simons. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.